Ya de vuelta en Sin Reserva, vamos a tener que seguir conociendo lo sorprendente del mundo si las imágenes que nos llegan lo hacemos en 90 segundos. Al norte de China, en la ciudad de Harbin, se celebra cada año desde 1963 el Festival de Escultura de Nieve y Hielo, un popular evento que dura un mes y que comienza oficialmente cada 5 de enero. Los aviones privados de Elvis Presley, uno de ellos equipado con una lavamanos de oro y un lujoso dormitorio, se venderán en una subasta a sobrecerrado. Los jets Lisa Marie y Hound Dog 2, que el difunto rey del rock en roll diseñó, se ofrecerán conjuntamente a los interesados y podían alcanzar un valor de entre 10 y 15 millones de dólares. Esto dijo la firma de subasta de Beverly Hills en California. Con la milenaria técnica de la acupuntura, la animalista Fanny Pachón se incrustó en su espalda 2.050 agujas como protesta por las corridas de toros que se llevarán a cabo en la ciudad frente a la alcaldía de Cartagena. A la activista se le vio muy tranquila al inicio de la incrustación de agujas, sin embargo, pasado el tiempo, el dolor se apoderó de ella y no dejó de ocultar el sufrimiento que experimentaba. Dubai inició el 2015 con uno de los espectáculos más vistos alrededor del mundo. Una pantalla LED, la más gigante del mundo, iluminó la torre de Dubai, Burj Khalifa, en Nochevieja, junto con un espectacular castillo de fuegos artificiales vistos por grandes multitudes. La pantalla consistió en 70.000 paneles de LED y fue adjudicada con el reconocimiento del récord Guinness. La escena de personas en Portland, Maine, Estados Unidos, tomaron un chapuzón en el mar después de ejecutar una carrera de 5 kilómetros para crear conciencia sobre los trastornos climáticos. Después de dar el paso, los participantes recibieron premios económicos y también disfrutaron de cerveza. Bueno, aquí en Guatemala su enfermedad es el primer caso registrado en nuestro país. Repentinamente la vida del niño que vamos a conocer a continuación cambió. Durante cuatro meses, sus padres han vivido un verdadero calvario. Ellos nos cuentan la triste historia de José Javier González. El 23 de septiembre de 2014, a las 11 y media de la mañana, el destino de esta familia, empezó a escribir un capítulo devastador en el libro de su vida. El pequeño José Javier Hernández González, de tres años, empezó con vómitos, convulsiones y debilidad de cuerpo, lo que obligó a sus padres a hospitalizarlo en busca de una respuesta a esos síntomas. Extrañamente algún virus, al parecer le había entrado a su cuerpo y le estaba provocando algo, pero no se encontraba aquí. Se hicieron varios exámenes y nada, porque nunca había habido un síntoma anterior. Empezó con seguridad de cuerpo hasta empezar a perder sus facultades mentales y caer en un cuadro como de demencia, que era lo que nosotros pensábamos, como el oro de nuestro corazón, pero pensábamos que el nene estaba perdiendo la razón, porque empezó con risas, después de tres días de llantos, tres días de estar hablando sin parar, tres días de agresividad. Javi ya no reconoce más a sus padres ni a su hermano Kevin. Dejó de hablar y de comer y su cuerpo se agita sin control. Después de largas noches sin poder dormir, le dio neumonía y bajó mucho de peso. Por segunda vez, sus padres tuvieron que internarlo. Ahí fue donde el quinto doctor que lo examinó le dio el diagnóstico de encefalitis autoinmune, NMDA, un caso nunca antes visto en Guatemala. Con un tratamiento llamado plasmasféresis, lograron sacar el plasma del cuerpo y aliviar sus dolencias. Esta enfermedad lo que genera es que los anticuerpos se atacaron entre sí y se bloquearon y fueron a bloquear las partes del cerebro. En sí fueron a bloquear unos receptores que le llaman NMDA, que están localizados en las partes laterales y frontales del cerebro. Y al tapar ahí ya no dejan que las neuronas manden la señal. Entonces la única forma de hacer es atacar esos anticuerpos y esperar que ellos se vayan eliminando. La lucha de estos padres parece no tener fin. Según algunas investigaciones que ellos mismos han realizado, esta enfermedad empezó a estudiarse en el 2007 en una clínica en Barcelona por un doctor llamado Joseph Dalmau. 600 son los casos que han sido diagnosticados a nivel mundial hasta el momento. El 75% de estos logra superarlo, logra sobresalir, luego de un gran proceso muy difícil para las familias. El 15% queda con secuelas leves y el 10% restante no logra sobrevivir. ¿Dónde está Kevin? Han nacido un luchador y se quedan asombrados de todo lo que han hecho, porque su cuerpo está señalado por todos lados. Catéteres en los costados, en el cuello, en las piernas, en los pies, en los brazos. Los catéteres se le rompían, se le torcían adentro de la vena y ahí está el nene, ¿verdad? Ahí está. Bajó peso, recuperó un poco. No lo ha logrado recuperar del todo, pero ahí va luchando, ¿verdad? Más de medio millón de quetzales, sumado a la impotencia de no poder hacer nada por la enfermedad de este bebé, es el precio que los padres han tenido que pagar. Un costo tan alto que sigue aumentando con cada tratamiento, con cada lágrima de tristeza y de dolor, recordando los días en los que todo estaba bien. Nosotros sabemos que tenemos que ser pacientes y que Dios en su tiempo tiene que actuar sobre nuestro nene, ¿verdad? Que era un niño completamente sano y le transformó la vida a él y a nosotros como familia. Y en esa lucha estamos, ¿verdad? Que nos dé resultado lo que estamos haciendo, porque hasta la fecha no lo encontramos al 100% y cada día los procedimientos son más difíciles para él, por los efectos secundarios y cada día son más elevados en costos para nosotros, ¿verdad? Entonces, mejor le pedimos a Dios que nos muestre una salida a esto, porque sí estamos llegando al límite. Esta enfermedad se desarrolla con mucha rapidez. En dos o tres semanas, dicen expertos, puede dejar al paciente en coma. Es una enfermedad que afecta tanto a ancianos como a bebés. Y dicen el 80% de los afectados se recupera por completo, pero tras varios meses de tratamiento. Con esto nos despedimos. Sí, una historia que impacta, pero que está también mostrando la resiliencia de estos padres y de este niño que está atravesando momentos muy difíciles en su vida. Así empezamos el 2015 con resiliencia. Sí, esperando que este año sea bueno para todos los guatemaltecos. Nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Que tenga una muy feliz noche. Y recuerde que nos vemos este miércoles. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!